En efecto, nos presentamos el 19 de octubre en el Foro Indie Rocks. Es la presentación de nuestro nuevo material y obviamente están todos invitados. Bueno, de hecho, vamos a presentar nuestro nuevo EP y vamos a tener invitados. Va a venir una banda que, bueno, vienen de Paraguay, se llaman Villagrán Bolaños y también va a estar otra de aquí de la Ciudad de México que se llama Rebel Rider. Entonces, bueno, para nosotros este evento es como algo súper importante en nuestra carrera y estamos muy emocionados por eso. En enero del 2017 todos renunciamos a nuestros trabajos, vendimos nuestros carros, nos fuimos a San Pancho, Nayarit, a vivir allá tres, tres meses y medio, toda la banda. Allá compusimos el nuevo material, regresando hicimos una gira de 16 fechas en toda la República y, bueno, ahora es la presentación justamente de este nuevo material. Pues, bueno, el concepto es como una palabra compuesta, somos eres, es como a lo mismo tiempo que nosotros existimos, pues, existen, bueno, nosotros existimos gracias a que existen nuestros fans o nuestros seguidores, entonces nos quisimos incluir en este nuevo concepto, en este nuevo, en la nueva etapa de la banda y, pues, bueno, fusionamos varios estilos que teníamos en mente y, pues, como tuvimos el tiempo suficiente para hacer como bastantes experimentos, pues, tiene como mucha esencia del lugar en donde estuvimos. Tiene un feeling como gradual, ¿no? O sea, si vas escuchando las canciones, te va llevando hacia un, hacia distintos feelings, pero está muy padre. Claro que sí, pues, somos Burton, los invitamos el 19 de octubre en el foro Indie Rocks, los boletos ya están a la venta, así que no se pueden perder, es un show que nunca se ha visto antes de la banda, vamos a tener un ensamble súper grande con músicos, así que ahí los esperamos. ¡Gracias!